En bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy. Arriba de una mesa de pool. Llegué a un bar y la chica que lo organizaba, que es una genia, una divina, me dice, no, bueno, ahora el dueño del bar pone una tela negra arriba de la mesa de pool y actuamos ahí arriba, nos ponen una escalera y todo. Y yo la miré y le hago, ah, sí, claro. Y sí, y era verdad. Algo que me agarró mucha alergia de repente y digo, ay, no, no te puedo dar nada, no, sony, sony, no, me tengo que ir. Y hago que se me hincha un ojo, sí, me deformo un poco como para irme. ¿No estás aburrido? No querés que llamemos a alguien para que nos aconseje. No sé, algo distinto. Sí, me corté el pelo cuando era chiquita, quería que me quede como Araceli González, una actriz muy conocida de acá que tenía el pelo corto. El tema es que Araceli tenía mucho pelo y yo no. Y en vez de Araceli me decían Jean-Claude Van Damme. ¿Sabés que te iba a pedir lo mismo? Mi amor, ¿me reconoces? ¿Me reconoces? Si no me reconoce, le digo, bueno, está bien, vámonos igual. Esa, ya. No me recordó. Gracias. Lo que me ¡Gracias!